Bien gente, para aquellos que no lo sepan, al final del cómic número 192, Robert Kirkman publica un mensaje para los lectores con respecto a la muerte de Rick y el futuro del cómic de The Walking Dead. Algo similar a lo que hizo con la muerte de Andrea allá por el cómic número 167. Originalmente mi idea era leer y analizar y también dar mi opinión sobre este tema ni bien salía el cómic, pero luego de eso llegué a la conclusión de que es mejor leerlo después cuando uno ya está en frío con la muerte de Rick y de esa manera no dejarse llevar por los sentimientos. Así que nada, muchas gracias a Armando Rodríguez quien fue quien me envió la publicación y a la página The Walking Dead The Secret of Spoiler por haber traducido todo el párrafo entero que es enorme. En fin, comenzamos. Así que Rick está muerto. Se siente raro escribir eso. Se siente aún más raro que sea en este punto de la historia. La muerte de Rick estaba planeada hace mucho más que cualquier otra muerte en esta serie, bueno en el cómic. He estado trabajando en esto desde el inicio, desde el cómic número 1. Eso no lo hace más fácil, pero es algo a lo cual me he acostumbrado a medida que los años se volvieron meses y los meses en semanas. Sabía que iba a pasar. Incluso antes de que introdujéramos a Sebastián en el cómic número 177, sabía que él iba a ser King matar a Rick Grimes. Por casi una década sabía que Rick elegiría preservar al Commonwealth sin importar el costo y eso le costaría la vida. Ok, hasta aquí Robert Kirkman se la pasa diciendo que la muerte de Rick ya estaba planeada desde el cómic número 1 para que de esa manera la gente no se sienta como que todo fue apresurado. Y Robert Kirkman se lo sacó de la manga porque en la serie eso funcionó bien, entre comillas. Y a ver, no estoy tan de acuerdo con esto, la verdad. Es evidente que la muerte de Rick Grimes como concepto, como hecho que va a pasar, lo tienes claro desde el cómic número 1. Sabes que va a pasar. Pero todo eso de poner que sí, que está desde que pusieron a Sebastián y que Robert Kirkman ya sabía que eso iba a pasar. No lo sé, la verdad. Se me hace muy extraño. Porque esto lleva a muchas preguntas. ¿Por qué Robert Kirkman no hizo que la trama del Commonwealth sea más rica en historia y tenga más sentido, más peso para la trama en general de The Walking Dead? Si sabía que esa iba a ser la historia por la cual Rick Grimes iba a dar su vida e iba a significar tanto para el cómic. En mi opinión el Commonwealth se siente vacío. Todo lo que se dijo que tenía 50.000 personas no terminó mostrándose muy bien y al final parecía simplemente Alexandria, pero un poco más limpio. No estoy diciendo que Robert Kirkman diga esto solamente para justificarse y para calmar a la gente. Voy a creer en lo que dice Robert Kirkman, pero por desgracia esto hace que se vea como un mal escritor, puesto que ya tenía conciencia, según él, de lo que terminaría pasando. Y a ver, esto de aquí no es como en la serie de televisión. Por ejemplo, en la serie Rick ha muerto, entre comillas, porque Andrew Lincoln quería salir de la serie para pasar más tiempo con su familia, como dijo. Para Angela Kang no hay manera de evitar ese acontecimiento, va a pasar sí o sí. Andrew Lincoln quiere irse y Rick tiene que o morir o salir de la historia. El trabajo de Angela Kang es agarrar ese hecho y darle sentido en la historia que están contando. Pero en el cómic no hay ningún tipo de apuro, no es que el actor de Rick del cómic se vaya a ir. Tienes todo el tiempo del mundo para hacer bien una historia, elaborarla bien y hacer que la muerte de Rick sea satisfactoria. Pero bueno, he dicho en entrevistas por muchísimos años que todos mueren en esta historia, incluso Rick Grimes no sobreviviría hasta el final. Esta es la historia de un mundo, no de un hombre. Es la historia de un mundo profundamente afectado por ese hombre, como veremos en el próximo cómic, el número 193. Pero no es exclusivamente la historia de Rick. Solo puedo imaginar lo enojados que están algunos de ustedes y está bien, en serio. Por todos los medios, estén enojados conmigo. Yo también me enojo cuando mi personaje favorito muere, pero como dije en el cómic número 167, donde murió Andrea, lo importante es la historia y si dejáramos de perder a los personajes y todo fuera felicidad, esto dejaría de ser The Walking Dead. A ver, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Robert Kierman. Obviamente, como les digo, Rick va a morir en algún momento de la historia. A mí realmente me da igual si es que Rick muere ahora o si muere al final del cómic. Si la historia continúa sin Rick, a mí personalmente no me hace problema, pero sé que hay gente a la cual The Walking Dead le parece a la historia de Rick Grimes. Incluso en la serie de televisión, cuando se fue Rick, pensaban que no había motivos para seguir viéndola. Como les digo, esto de aquí depende de la percepción que tenga cada persona con respecto al cómic o a la serie. Yo lo que veo no es realmente a los personajes, no es que yo diga, si matan a Negan, dejo de ver la serie. No, yo intento ver la historia que están contando y que sea entretenida, es lo que me importa. Y a mí me encantaba el personaje de Andrea, en serio, era de mis favoritos. Y cuando murió, no me enojé, me sentí triste. ¿Saben por qué? Porque la historia de la muerte de Andrea tenía cierto sentido para lo que estaban contando. Sí, es verdad que la mordió un zombie y evidentemente es una muerte, entre comillas, decepcionante para un personaje tan grande. Pero la verdad, nadie pensó en eso en ese momento porque estaban muy preocupados por lo triste que fue su muerte. Y además de eso, después de la muerte de Andrea, eso sirvió para que Rick siga adelante siendo un viudo y continuar con su vida. Pero en cambio con la muerte de Rick, no lo sé, simplemente no hay como que esa sensación de que la muerte de Rick sea 100% necesaria para la historia. Y peor, como se llevó a cabo que Sebastián lo mate, creo que es lo que realmente hace enojar a mucha gente. Porque, por ejemplo, si es que Negan mata a Rick al final de la guerra y luego de eso Negan muere, la gente va a estar emocionada porque Rick murió de una forma bastante heroica. Pero es que Rick en el cómic murió simplemente por el capricho de un niño malcriado, en serio. Es por eso que la gente está molesta, no porque haya muerto Rick, sino por cómo ha muerto. Y además del hecho que no tengamos más a Rick con nosotros, les prometo que el próximo cómic y lo que venga después, seguirá siendo como The Walking Dead. Después del 192, espero haberme ganado un poco de su confianza. Sí, es verdad, realmente confío en Robert Kidman en parte, pero depende. A ver, si es que los próximos cómics son tan malos como la trama del Commonwealth, estamos en un problema porque mucha gente va a dejar de leer The Walking Dead tras la muerte de Rick. Justamente como pasó en el cómic. Sí, es verdad que el público del cómic como que es más leal y no hay tantos pósters que digan, no, murió Rick, ya no es The Walking Dead. Pero aún así hay gente que sigue pensando eso, así que espero que al menos el número 193. Y lo que venga después de eso es interesante, como les digo. Ahora, no me gusta hablar de la serie de televisión aquí simplemente porque no tiene nada que ver con esta serie, con el cómic. El cómic informa a la serie de televisión, no al revés. También perdimos a Rick Grimes en la serie, aunque él no murió. Así que me siento obligado a declarar que lo que sucedió en el cómic no fue una influencia o reacción a lo que terminó pasando en la serie de televisión. Como dije, esto fue planeado hace mucho tiempo atrás. Estoy de acuerdo, ¿ok? Hay mucha gente diciendo que sí, que Robert Kierman se dejó llevar por la temporada 9 y por eso mató a Rick. No, no creo que ese haya sido el caso porque son contextos completamente distintos. Y es que no le encuentro sentido a esta premisa. A ver, ¿por qué Robert Kierman mataría al Rick del cómic? Solamente para copiar a lo que terminó pasando en la serie. No, o sea, no tiene sentido. Sí es verdad que eso no explica por qué Robert Kierman lo mató en el cómic de la forma en la cual lo hizo. Pero a ver, creo yo que eso es completamente injustificable. Que Sebastián lo mate de esa forma tan estúpida. No, no hay manera de justificar eso. Ni aunque digas que no te bajas en la serie. Ni aunque se basara en la serie. De todas maneras sería peor. También quería decirles muchas gracias por el continuo apoyo. Incluso si aún están furiosos mientras leen esto y quizá hayan decidido que ese sería el último cómic que leerán de la serie. Al menos denos la oportunidad para ver si les gusta lo que sigue. Siendo que escribo esto una y otra vez a medida que los meses pasan, pero de verdad lo pienso. Nosotros no estaríamos aquí sin ustedes 16 años después aún contando esta historia. Es un sueño churalidad, así que muchas gracias por apoyarnos a todos. Robert Kierman, creador de Walking Dead 5 de junio del 2019. En esta parte Robert Kierman dice gracias. Lo cual es típico, como yo cuando saludo gente. Y nada, a ver, me gusta la idea de que Kierman se pronuncie sobre la muerte de Rick y que dé sus explicaciones y por qué lo hizo. Me parece que la muerte de Rick está mejor después de leer esto. Pues realmente no. No creo eso. Creo que sí igual de mal, la verdad. Por cierto, antes de que se me olvide, voy a mencionar la parte en la cual Kierman dice que si dejamos de perder personajes y todo fuera felicidad, dejaría de ser The Walking Dead. Con eso estoy de acuerdo. La muerte siempre va a estar presente en The Walking Dead. Es algo que es evidente. Pero de nuevo, como les digo, lo importante no es si el personaje muere o no, sino cómo muere. Qué es lo que realmente afecta a los espectadores. Y desgraciadamente, aunque me duele admitirlo, porque me encanta el cómic de The Walking Dead, Robert Kierman falló estrepitosamente haciendo la muerte de Rick y la trama del Commonwealth en general. Así que no hay justificación para eso. La trama del Commonwealth es mala. La muerte de Rick hasta ahora es mala. Y lo único que podría salvarla es si en el futuro hacen algo que es innovador y principalmente atractivo para los espectadores. Para aquellos que no lo sepan, el próximo cómic, el número 193, va a seguir con la historia de Negan después de lo que pasó en el cómic en el cual Maggie le perdonó la vida. Y durante unos cómics seguiremos su historia y nos apartaremos en parte de lo que es Alexandria, el cómocle y todo esto. Ahí veremos la primera aparición de El Sheriff Kapor, un personaje que se parece un montón a Rick Grimes. Y además de eso tenemos la portada del cómic número 195, el cual se va a llamar El Espadachín Golpea y tiene como portada a Negan o Dante, una persona que se parece mucho a Negan, atravesado con una espada. Aparte de eso, la descripción dice que es el final para alguien. Mucha gente comenzó a especular de que tal vez sea la muerte de Negan y sí, realmente se parece un montón a ese personaje, pero siendo sinceros no creo que revelen la muerte de un personaje tan importante así de la nada en la portada del cómic. Recordemos que con este nuevo comienzo entre comillas de The Walking Dead veremos a más personajes como el oficial Kapor. Y yo creo que este personaje que se ha atravesado con una espada es alguien nuevo que va a ser introducido en la trama de Negan. Así que nada gente, esa es toda la información sobre el futuro del cómic de The Walking Dead, que es lo que viene después de la muerte de Rick. Es algo muy importante para el cómic de The Walking Dead y potencialmente para la serie. Estamos viendo el final de una era y el inicio de otra. Solamente espero, como les digo, que Robert Kierman haga un buen trabajo y sepa llevar esta historia. Un saludo para... También, obviamente, muchas gracias a la gente que me apoya a través de Patreon. Como siempre, les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead en español. Aquí es Chico Black y que tengan un buen día. Adiós.